El Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, se concentró la noche del jueves en la parte frontal del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís, esto para exigir justicia por el asesinato del joven Vladimir Valdera. El motivo de esta vigilia, a seis meses del asesinato del compañero Vladimir, seis meses que se cumple en el día de hoy, la policía, el hecho que fue cometido por la policía y que encontró un cómplice en la fiscalía encabezada por Reggie Victorio, no se le ha dado salida. En ese sentido, nosotros estamos en el día de hoy aquí, en una vigilia, exigiendo justicia. Pero no solo asesinaron al compañero Vladimir Antigua, han querido asesinar la democracia que vive este pueblo y han militarizado el Palacio de Justicia porque tienen miedo. Los cobardes, los asesinos, los que aprovechan algún poder que le puede dar el pueblo equivocadamente, actúan de esa manera y nosotros no nos vamos a amedrentar. Estamos aquí exigiendo justicia. Pueden traer las Fuerzas Armadas, pueden traer a quien ellos quieran y no nos van a amedrentar y nos van a detener en los propósitos de ver a aquellos asesinos sentados en el barrio de los acusados ante un tribunal de esta república. Se recuerda sobre este hecho que el joven recibió impacto de bala en medio del paro bolgario que se desarrolló en esta ciudad el pasado año en el mes de agosto. NTN, Giovanni Paulino